Bueno Lucas, esta nota como vos no puede empezar sin felicitarte por el golazo que hiciste hoy. Bueno, la verdad es que muchas gracias. Lo importante es que se vio para ganar, que hacía rato el equipo no ganaba visitante, sobre todo para seguir creciendo, que es lo importante, que el equipo demuestra cada día que está más maduro y eso es lo bueno. También lo más positivo de esto es la regularidad que encontró Ferro ahora, que el torneo pasado era el punto débil que tenía, ¿no? Yo creo que sí, que hacíamos partidos de muy alto nivel y después bajábamos mucho, ahora estamos manteniendo un nivel importante, pero temo que ser paciente, trabajar día a día como estamos trabajando y pensar que para partidos de una final y así nos va a llevar a seguir mejorando cada día como estamos haciendo, ¿no? Si bien falta mucho, ¿empezás a mirar un poquito la tabla de arriba y dejarla abajo o no? La verdad es que, te soy sincero, nunca mire la tabla de abajo, porque creo que tenemos bastante buenos jugadores como pensar para arriba. Lo que sí sé es que tenemos que ir partido tras partido y no equivocarnos, pensar que sacamos un buen resultado y nada más, y ahora trabajar en la semana para hacer lo mejor posible con defensa, ¿no? Bueno, muchas gracias.